Hola, buenas noches. Nos encontramos en Cinejo de la Reina, en la avant-première de la película Arecrista. Es el honor de ser invitado por el director, por Laura Zurita. Y me siento privilegiado de estar invitado porque yo admiro mucho la cultura en dúo y todo lo que es la fe. Creo que esta película tiene su historia, ya cómo se hizo, quién la hizo y cómo se hizo. Es interesante formarse, conocer más la cultura religiosa de la India, sobre todo el fangabandita. Creo que es muy importante ver esta película. Creo que es interesante saber para dónde va la fe, y que la fe siempre es una sola, es creer en algo o en alguien. Y todas las religiones conducen a eso, y este movimiento religioso tiene mucha importancia, sobre todo en los jóvenes. Es interesante verlo. Estamos considerando que esta es la quinceava vez que el fundador de nuestro movimiento viaja alrededor del mundo. Mostrando con su ejemplo cómo se vive esta cultura de conciencia de la India. En realidad él mismo decía, no hay que cambiar nada. Lo único que usted puede vivir como está, lo único que tiene que cambiar es su creciencia. Así que es muy emocionante estar aquí hoy participando de este avance. Muy felices porque nos hemos invitado a cambiar. Sin amor, no se puede cambiar nada. De hecho, esta película nos muestra el gran ejemplo de Krauss. Como él, a los 70 años de edad, viajó con el amor que tenía, la instrucción que recibió de su maestro. Entonces, es un fuerte ejemplo. Y otro punto muy importante de los valores es el valor de la igualdad. Los seres espirituales, especialmente hoy en día, que hay tanta diversidad. Entonces, nosotros animamos a todo el mundo a que participe, a que respete, se respete unos con otros. Entendiendo que este cuerpo que tenemos es temporal y está basado en circunstancias. Nacimos en Chile, otros en otros lugares. Pero realmente, en base al amor, podemos construir una sociedad mucho más de acuerdo. Siento que cuando hay un mensaje de unificación entre los seres humanos, que la solución está en uno, no en el mundo, sino en uno. Cuando uno cambia, el mundo cambia, y te lleva hacia la paz y el amor, yo creo que el mensaje es válido. Y tanto como Hare Krishna, como Gandhi, como Buddha, Jesús, todos han hecho su trabajo de unificar la humanidad o tratar de hacerlo. Y yo creo que por eso estamos acá, porque queremos saber más de este personaje, que me parece tremendamente importante que todo lo investiguemos. Mi maestro espiritual, él está llamando. Él dijo que él gustaría ir a América. Yo le dije, ¿verdad? El hombre va a morir. Si alguien le contó la historia, él no le daba. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Él es 70 años, no tiene dinero, no tiene dinero. Él está empezando un esfuerzo, y se transforma en un movimiento internacional. Él se ve como el primer minister de la galaxia. Prabhupada era muy parecido a cualquier profesor que hemos conocido. No hay un gap entre lo que ha hablado y lo que ha vivido. Las Escrituras Vedas dieron algún tipo de balón a mi vida. Las personas se juntaban a la izquierda y a la izquierda. En todo lugar, las personas se juntaban. Eran kristianos. Los cuerpos de ellos, ¿no? Deambulando y como era el mundo en 1970. Exactamente. Y en Nueva York, que era donde ellos más o menos se estacionaban a promover su historia, digamos. Así que lindo, muy espiritual. Ahora vamos a ver de qué se trata este documental. Es importantísima. Yo soy de una generación donde realmente lo más importante era el amor universal. Mi primer encuentro con los Ares Crises fue como a los ocho años. En Brasil, muy exótico todo. Venía la primera vez que se hablaba de eso. Venían los Beatles, venía todo eso. Entonces siempre vino. Pero empezó la lectura, los libros de Sri Brakopada. Siempre muy coloridos, muy llenos de cosas que uno en el momento no entendía como filosofía. Pero el camino a la vida, a los viajes, me llevaron a que siempre estuviera presente y siempre con mucha alegría. Siempre con mucha alegría. Siempre con mucha alegría. Que se entregaron conmigo, que se entregaron a la filosofía. Y son enormes y maravillosos seres humanos. Entonces, ellos me invitaron. Por eso estoy aquí. Me siento muy honrado. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Ortiz. Vengo de ISCON, Chile. Estoy en el departamento de comunicaciones. Y la película un poco se trata, que es un documental básicamente, habla de este suami que a una edad bastante avanzada se embarcó en esta misión de traer la filosofía de Oriente a Occidente. Todo esto lo hizo obedeciendo la instrucción de su maestro espiritual. Entonces, el vino Occidente y trae este movimiento Hare Krishna y lo instaura en todo lo que es Norteamérica, Europa y Sudamérica. Again, Prabhupada loved a good fight. He was actually bringing some kind of ray of light to the right place. Regardless of race, of religion, of nationality, we are all brothers and sisters. If I see this person, this soul, struggling just like I'm struggling in my body, I have a reason to love you. That's deep. His words carry so much power. It's a full expression of his heart that comes through. The perfection of this life is to understand oneself. This is the beginning. It's a message, let's say, of the time. The Prabhupada was predicting many things that the humanity needs. And that's the beginning. It's a spiritual life. And that's the beginning. It's now. It's now. Because now they're starting to come up as possibilities to be the spiritual life, a life simple and high. It's wonderful. It's the beginning. It's the beginning. What do you recommend, then? I recommend it completely to all the people who want to come. Thank you. Thank you. Hola, le hago una pregunta ¿Recomendarías la película? Absolutamente Es lo que necesitamos Gracias Estoy muy agradecida Por todos los valientes sabios Que Iniciaron este camino hace muchos años atrás Y que hoy nos permiten Pueden caminar en la belleza Y en paz Muchas gracias ¿Recomiendan la película? Yo creo que esta es una película Que nos lleva a ser tolerantes A disfrutar De todo, de la enseñanza Y yo creo que uno que vive de la música Ver el esfuerzo De este hombre santo Por hacer Que la gente sintiera la música Sentiera a la Hare Krishna A través de su canto Y de tanta gente forzándolo bien Me voy con una idea fantástica en la cabeza Con ganas de saber más Y ojalá les vaya muy bien Hare Krishna ¿La rengueta? ¿La rengueta? ¿La rengueta? Sí ¿La rengueta? 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 Es un hermoso camino De cambiar el mundo De cambiarnos a nosotros De cualquier forma de pensar En otra forma de hacer las cosas Creo que las religiones Hacen falta Cualquiera que sea La fe Y creo que esta película Invita a tener fe ¿La recomiendas entonces? Yo creo que sí Es sumamente recomendable Para los hombres de buena voluntad Que queremos cambiar Y hacer este mundo más amable Más solidario Más humano ¿Eso puede ser lo que a nosotros Mantiene todavía? ¿El amor? Sí ¿Les recomiendo entonces? Me la recomiendo Sí, es muy hermosa Gracias Gracias Por lo tanto tiene mucha fuerza Y tenía una capacidad De contagiar a muchos Y lo cual es una fuerza espiritual tremenda Yo creo que es una linda experiencia espiritual Y que recomiendo ver y disfrutar Como lo suelo decimos Gracias ¿La recomiendas al 100%? Sí, sí, la recomiendo Gracias Es una experiencia muy saludable Ver realmente este documental Muchas gracias Muchas gracias ¿Comendrías la película? Por supuesto Viene a ser la introducción con la música Para preparar al público A meditar Y Aceptar lo más que se pueda Como una esponja de esta película Tanto De los hechos históricos Como también De la filosofía Profunda filosofía Y conciencia Muchas gracias ¿Qué opinas de la película? Excelente Tremendo documental De verdad Un documental necesario Porque es un contexto Una rama De la religión O el mundo de la religión Que siempre estuvo ahí Pero como que no sabíamos mucho Entonces Conocerlo desde el origen Desde el fundador Y desde cómo fue ramificándose En el mundo En cuanto a que Un material documental Súper necesario Así que Súper bien Súper contento De que haya venido Horta gente ¿Te recomiendas? Absolutamente Y bueno Yo también me dedico a hacer Yo trabajo haciendo talleres de cine Pero la música De la esconde Quiero Y de hecho Estas son en conversaciones A cargo de representantes Documental Para poder llevarla para allá Pues cuento como te digo Súper necesario Documental Muy muy bien hecho Muy bien realizado Entretenísimo Y súper instructivo Con mucho aprendizaje nuevo Que bueno Muchas gracias Muchas gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!